Bienvenidos a todas y todos a Irreverentes, un programa donde tratamos las redes sociales con irreverencia. Emi, qué gusto saludarte. ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal semana? Gracias. Buenas noches a todos quienes nos ven desde nuestra plataforma arroba ingobernables.dc. Tras los debates presidenciales que todo el país ha presenciado, estamos a ocho días de cierre de campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 11 de abril del 2021. Y es importante realizar un balance, recabar opiniones de quienes fueron importantes actores políticos en la primera vuelta y precisar las afinidades y discrepancias de los candidatos finalistas Andrés Arauz y Guillermo Lazo. Nuestra invitada de hoy es María Sara Gijón, graduada en jurisprudencia en la Universidad Católica del Ecuador, con un diplomado en economía, ex candidata a la vicepresidencia de la República por la izquierda democrática en binomio con Javier Erbas. Así que, empezamos. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Buenas, Sara, mucho gusto. Mucho gusto, eh, mi Ramiro, qué gusto. Bienvenida. ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal la campaña? Fuerte. Fuerte. Sí. Queremos decirte, María Sara, que nos cuentes un poquito cómo ha sido esta campaña electoral, junto con el candidato al que tú estabas acompañado. Bueno, realmente muy linda la campaña, de verdad. Con Javier Erbas tuvimos la oportunidad de lanzarnos a la palestra política por primera vez en un espacio tan importante como es la presidencia y la vicepresidencia de la República. Y eso obviamente nos permitió hacer algo muy importante, demostrar que es posible hacer política de manera diferente. ¿Cómo te fue en el contacto con el elector? En esa experiencia linda del contacto con la gente, además en pandemia. ¿Cómo lograron llegar al balance? El distanciamiento, el resguardo y el contacto con la gente. Ese es un mega desafío, efectivamente, porque esta campaña electoral fue muy subgénero y muy diferente de cualquier otra. Estábamos y seguimos en plena pandemia, ¿no? No estamos en la fase más brutal del confinamiento, pero de todas maneras hay una serie de restricciones. Tenemos que seguir las medidas de bioseguridad. Hubo momentos en la campaña electoral en donde no podíamos salir, digamos, a interactuar con nuestros electores de manera presencial, porque recordemos que hubo nueva emergencia, digamos, durante diciembre y parte de enero. Así que fue todo un reto, pero yo te diría que eso mismo nos exigió muchísima creatividad y muchísima… o sea, nos abrió posibilidades totalmente diferentes. ¿Deberon a recorrerse el país? Claro, claro. Bueno, Javier definitivamente se dio una vuelta y media a la República y yo me di una media vuelta a la República, sí, porque obviamente con el poco tiempo que teníamos, también teníamos que multiplicarnos y dividirnos, ¿no? Es decir, multiplicar las posibilidades de interacción con la ciudadanía y dividirnos los territorios. Así que… Tener muchísimo cuidado también. ¿Ah? Tener muchísimo cuidado también. Sí, felizmente no nos contagiamos. Ahora, hay algo en su campaña que fue súper importante y yo como joven lo digo, y fue las redes sociales. ¿Cómo o de quién fue la idea de hacer esa campaña desde un ámbito de redes sociales, virtualmente, para que todos conozcan desde ahí lo que ustedes estaban ofreciendo? Bueno, definitivamente responde a una estrategia. Tuvimos dos estrategas. Tuvimos un primer estratega, Wilson Mayorga. ¿Quién se llama? Tuvimos dos estrategas. Wilson Mayorga fue el primer estratega, con quien obviamente definimos la estrategia inicial, con un trabajo obviamente serio, técnico, que además proviene también de datos, ¿no? De información que se obtiene a través de investigación. Es importante también definir estos temas. Y ahí se logró identificar que en el país existían cuatro grandes andaribeles, digamos, en los cuales nosotros teníamos que escoger uno de esos segmentos, uno de esos andaribeles. Yo diría que… Y efectivamente lo estamos evidenciando ahora en la segunda vuelta, ¿no? Hay estos dos polos, ¿no es cierto? El pro y el anti, llamémosle así. Después había otro segmento que claramente ya estaba identificado con la campaña de Jaco Pérez. Y había un cuarto segmento en donde nosotros teníamos que diferenciarnos de los otros 12, de los otros 12 binomios. Entonces, en ese sentido, nosotros le apuntamos a ese segmento que tenía que demostrar, primeramente, una forma diferente de hacer política. También teníamos que no solo ser, sino parecer esa nueva propuesta, gente nueva, somos gente nueva, como justamente es parte de nuestro eslogan de campaña. Y además con propuestas basadas en causas, que yo creo que es muy importante para lograr conectar con esos electores que se sentían huérfanos de una propuesta con la cual se sientan identificados. 15%. ¿Te sorprendió el 15%? ¿Te sorprendió el control? 15, 68. Casi 16, sí. Sí, sí, sí. Bueno, verás, nosotros, y debo decir, tanto con el primer estratega como con el segundo estratega… ¿Quién fue el segundo estratega? Ricardo Amado. ¿Sí? Con estos dos estrategas y con todo el equipo, porque hay todo un equipo de gente, tanto de Javier Herbas como de mi persona, María Sara Gijón, y del partido, porque aquí fue todo un equipo de trabajo, ¿no? Javier con su equipo más cercano, yo también con un equipo cercano, pero que además trabajábamos en equipo con Javier, y todo el partido, porque finalmente estamos hablando de un partido con historia, un partido con prestigio. ¿Lograron construir la estructura orgánica de la izquierda democrática? Tenemos que construir un partido del 2021, ¿no? Ya no es el partido de los 70s, de los 80s, es un partido ya de este siglo, de este milenio, llamémoslo así. Tú que eres milenial, creo. Totalmente, milenial, totalmente. Milenial, pero ya casi setenial, porque es jovencita. Totalmente, 21 años. 21 años, perfecto. Entonces, nosotros tenemos que hacer política para este siglo, ¿no? Y considerando todos los segmentos de edad también. Entonces, decirte que la izquierda democrática, que siempre fue un partido de masas, originalmente así fue como nación. Recordemos que nuestro fundador, bueno, hay varios fundadores, pero nuestro ideólogo, el doctor Rodrigo Borja Ceballos, cuando construyó este partido con mucha gente a lo largo de la República, él se dio la vuelta al país manejando a él mismo la camioneta y conectando con los potenciales electores, es decir, con la ciudadanía, personas de sindicatos, obreros, trabajadores, amas de casa, mujeres trabajadoras, jóvenes estudiantes de todos los segmentos y de todo el país. Así fue como se construyó este partido de masas, que hoy por hoy, en el 2021, es un partido de causas. Y ahora, en un ámbito económico, ¿qué profusieron ustedes como izquierda democrática? Bueno, realmente yo te diría, ese es uno de los temas, ¿no? En los que trabajamos, vale mencionar esto, cuando Javier y yo aceptamos nuestra nominación a candidato a la presidencia y candidata a la vicepresidencia, nosotros recibimos del partido de izquierda democrática un plan de gobierno que ya había sido construido durante unos seis meses, más o menos. Previos a la elección. Previos a la elección, pero digamos en el mes de agosto, que nosotros aceptamos la nominación, el partido ya había hecho su deber. Y el deber había sido construir un plan de gobierno, había un borrador muy grande de plan de gobierno, construido por más de 300 jóvenes profesionales de todo el país, que fue ese proceso coordinado por el Instituto de Capacitación y Formación Política, Manuel Córdoba Galarza, recordarás Manuel Córdoba Galarza, aquel diputado que falleció en los ejercicios. En sesión del Congreso. En sesión del Congreso, falleció con un ataque cardíaco, pero bueno, un ideólogo también muy importante. Y con ese plan de gobierno nosotros, Javier y yo y nuestros equipos, trabajamos en potenciar ese plan de gobierno y sobre todo, no te diría simplificar, pero sí organizar el mensaje. Entonces ese mensaje estaba organizado en tres pilares, el pilar económico productivo, el pilar de derechos humanos y de justicia social, y obviamente el pilar que tiene que ver básicamente con la parte institucional democrática y fortalecimiento de las instituciones democráticas. ¿Y en este escenario económico productivo? En el escenario económico productivo, yo te diría que lo básico es lo siguiente, tenemos que pensar en un nuevo modelo de desarrollo, no podemos seguir anclados en el modelo extractivista, tenemos que salir de él, eso no significa no extraer recursos, pero extraer lo necesario y hacerlo de manera responsable y sostenible, pensando en las futuras generaciones. Ok, te aterrizo el tema María Estrada. Aterrizando, vamos a que, ¿a qué sí le apostamos? Le apostamos a volver la mirada al campo, tener finalmente una política de Estado, no política de gobierno o de ministro como decimos nosotros, sino una política de Estado para apostarle efectivamente al sector agrícola, agroindustrial, exportador, pero tiene que ser un sector agrícola, es decir, una producción agrícola que sea ecológica y orgánica. Fíjate, un tema interesante es el siguiente, nosotros hoy por hoy el Ecuador, pequeñitos como somos, somos hoy por hoy el cuarto proveedor de productos orgánicos para toda la Unión Europea, el Ecuador chiquito como somos. De acuerdo, pero a ver, cuando tú te planteas el tema agrícola sobre todo, el tema son volúmenes de producción. O sea, hay promoción de exportaciones, te sientas con el importador, con el extranjero y te dice, ok, ¿cuánto puede producir el Ecuador? Verás. Es decir, puedo producir una tonelada o dos toneladas, no, yo necesito 500 toneladas. ¿Cómo resuelves el tema de la competencia? Es importantísimo, nosotros jamás vamos a poder competir con países como Argentina, como Brasil o como México, que tienen territorios mucho más grandes, por lo tanto no es en el volumen en donde podemos nosotros competir. ¿Dónde competir? Nosotros tenemos que competir en la calidad. Nosotros como un país que además somos mega diversos, un país que además tenemos, como siempre lo menciona Javier Herba, somos un país bendecido. ¿Por qué? Porque tenemos las mejores tierras, tenemos una diversidad de suelos climáticos a pesar de lo pequeño que es el país, tenemos la mejor agua y tenemos aquí entre nosotros la mejor gente. Fíjate que hoy por hoy el Ecuador... ¿Sigues en campaña, Marisa? Estoy bueno, pero te estoy explicando lo que nosotros pusimos en nuestro plan de gobierno, que además es más que posible. ¿Por qué? Porque ya lo hemos demostrado. Somos, siendo el pequeño país que somos, el primer exportador de banano del mundo. Yo tengo una pregunta muy interesante. Es que no me dejas acabar, déjame acabar. Rápidamente. Somos además el primer exportador de cacao fino y de aroma, y el tercer exportador de cacao a nivel mundial. Producimos de los mejores cafés del mundo. Obviamente, café gourmet. Obviamente, no vamos a competir ni con Colombia, que es cinco veces más grande que nosotros, y Brasil, que no hablemos 20 veces más grande. Entonces, el tema no es el volumen, es la calidad. Y en el Ecuador, por los suelos climáticos, por el agua y por el sol, que cae de manera perpendicular, somos bendecidos. Es decir, no tenemos que hacer mucho para la calidad. ¿Qué sí tenemos que hacer? Tecnología. Tenemos que tener un sistema crediticio que realmente se adapte a las necesidades de esos productores. Tenemos que apostarle a la asociatividad y definitivamente a la tecnología. Nueva tecnología. Ahora, Marisa, yo te quería preguntar una cosa. Estás tú diciendo que nosotros somos un país rico en recursos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no somos ricos y hacemos que eso también crezca? Que se pueda promover de una manera correcta. ¿Por qué crees que no es así? Bueno, yo creo que en los últimos cuarenta y pico de años, ¿no es cierto? Hemos vivido más, casi cincuenta años en realidad. Hemos vivido apostándole al extractivismo. Primero al sector petrolero. Ahora ya, como sabemos, hay mucho interés en nuestras minas, nuestros recursos naturales no renovables. Y yo creo que debemos cambiar de chip, debemos cambiar de paradigma. Somos uno de los 17 países mega diversos del planeta. Tenemos recursos, pero estos recursos no son infinitos. Son finitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en un desarrollo sostenible y real. Y para ello hay muchas posibilidades. La economía circular, por ejemplo. Es una economía que nos permite realmente pasar de la economía lineal en donde todos los actores que participan en estos procesos solo viven pensando en lo suyo y no en las interacciones, ni en las responsabilidades y corresponsabilidades. Tenemos que pasar a una economía circular donde cada uno de los actores, desde los extractores, los productores, los distribuidores, los vendedores y los consumidores que somos nosotros, realmente pensemos en una mirada más responsable de qué es lo que hacemos con esos productos y con los residuos que se generan para que vuelvan otra vez a esa misma cadena productiva circular. Eso es por un lado. Segundo, la bioeconomía sostenible. Somos un país con una biodiversidad impresionante, pero tenemos que aprovechar esos recursos no talando los bosques, sino realmente pensando en otras formas de producción, inclusive forestal. Pero además, producción, por ejemplo, en los mismos bosques, ahí mismo se pueden producir otro tipo de, valga la redundancia, productos, como por ejemplo miel, como por ejemplo hongos, como por ejemplo, yo que sé, hay estas plantas que nos pueden servir inclusive para temas de salud. ¿Pero no tienes que estar muy gourmet? Muy gourmet, ¿no? Muy gourmet. O sea, volvemos al problema de los volúmenes y de la cantidad. Y volvemos al hecho de que es imposible que podamos competir con países como Brasil, Argentina o México. ¿Qué tenemos que hacer? La competitividad del salario, por ejemplo, que es una de las cosas que te van a poner todos los empresarios sobre la mesa. O sea, nuestro salario es en dólares, es de cerca de 400 dólares. ¿Cómo te vuelves competitivo versus el costo de la mano de obra en Colombia? Con la alta calidad. Definitivamente con la alta calidad. Y como te digo, hoy por hoy el Ecuador es el cuarto productor, el cuarto proveedor, más que productor, el cuarto proveedor de productos de alta calidad, orgánicos, ecológicos para la Unión Europea. Y eso lo podemos hacer y eso paga mejor. Por lo tanto, ahí podemos cubrir nuestros costos que son más altos, considerando que somos dolarizados. ¿Y tú crees que la sociedad también quiere invertir en eso? Verás, primeramente en el mismo Ecuador seguramente hay gente dispuesta a invertir, pero existen fondos a nivel internacional realmente interesados en invertir en ese tipo de producción más sostenible. ¿Por qué? Porque también estamos avanzando hacia lo que se llaman las finanzas sostenibles. Grandes bancos, grandes inversionistas que realmente le apuestan a una mirada diferente. Fíjate que ya hay bancos de estos más grandes del mundo que no van a seguir invirtiendo en generación de, por ejemplo, energías no renovables. Están pensando ya en las energías renovables. Y esas son decisiones que se están tomando este instante. No de aquí en 10 años. No tenemos que llegar al 2030 para eso. Hoy, en el 2021, ya se están tomando estas decisiones. Entonces has hablado de una economía circular, has hablado de la posibilidad de fondear esa economía a través de finanzas sostenibles y estás hablando de la posibilidad de fomentar las exportaciones ecuatorianas, ¿no es cierto? Así es. Ahora, vamos a cerrar el círculo también, ¿no es cierto? ¿Cuál fue tu propuesta tributaria? Miren, el tema tributario nosotros hoy por hoy hemos dicho no vamos a bajar ningún impuesto. Eso fue lo que nosotros ofrecimos. Y mira que el 1568 votó por nosotros, pero tampoco vamos a aumentar. O sea, si no vamos a reducir, porque obviamente en la situación en la que estamos, por las múltiples razones que tú ya sabes, es decir, la cantidad de empresas que se han reducido a una mini expresión, tantas otras que han quebrado. Fíjate la cantidad de personas que han salido del Seguro Social. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Más de 300 mil personas. Más de 300 mil personas que han salido del Seguro Social y más de 500. Y que terminas desfinanciando la seguridad social. Exacto. Y por otro lado, eso también tiene un impacto en el ámbito fiscal, en el ámbito de la generación de tributos. ¿Cuántas empresas han cerrado? ¿Cuántas se han reducido en la mínima expresión? Hemos visto que los ingresos tributarios se han visto afectados también. Entonces no podemos reducir impuestos ahora, pero tampoco los vamos a aumentar. O sea que debemos un poco tomar la pauta de que el bloque de la izquierda democrática en la futura asamblea, en teoría, sería un bloque que sostendría la carga tributaria. Por el momento sí. Por el momento sí tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cobrar a las personas que no pagan. Recordemos que hoy por hoy nuestro sistema depende grandemente del IVA, que es un impuesto regresivo. Tenemos más bien que pensar en que hay que cobrar a las personas que tienen que pagar el impuesto a la renta. Y yo no estoy de acuerdo con un impuesto a los ingresos como el que se puso del 2% a los pequeños, a los pequeños, pequeños y medianos. ¿Ah? Un impuesto al patrimonio. ¿A quién le tuvimos sentado a Pablo Dávalos? Bueno, no sé qué habrá dicho Juanito. No, no, te digo, pero él es un promotor y un, digamos, un aliado conceptual de un impuesto al patrimonio, a los grandes patrimonios, que no es un impuesto expropiatorio, sino más bien un impuesto de tratar de redistribuir. Y Pablo Dávalos tenía una visión interesante, y es que la cantidad de impuesto a la renta que evades, sobre todo cuando colocas exportaciones fuera y te hacen pagos fuera. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el tema del impuesto al patrimonio? Yo pienso que un impuesto al patrimonio no expropiatorio es importante, es interesante y hay que analizarlo. Obviamente eso tendrá que ser decidido a nivel de lo que es la Asamblea Nacional, porque es ahí donde se definen estas cuestiones. Pero yo creo que es posible, pero hay que hacerlo de manera técnica. No hay que hacerlo desde el estómago, como se dice. Si no, realmente tiene que ser hecho analizando, viendo data, viendo cuál va a ser el impacto, pero yo creo que un impuesto al patrimonio, a las grandes fortunas, es algo posible. Ahora, María Sara, ¿con cuál de los dos finalistas tú te sientes un poco más afín o por lo menos crees que su gobierno podría funcionar de alguna u otra manera como el gobierno en que ustedes planteaban? Yo creo que ninguno. Ninguna de las dos. Y además esa fue la definición del partido. Claro, pero el país está en segunda vuelta. El país está en segunda vuelta. El país está en segunda vuelta. Y el país tiene dos opciones. ¿No es cierto? Tienes a Andrés Arauz y tienes a Guillermo Lazo. Tienes un candidato progresista y tienes un candidato neoliberal. ¿En alguna parte de la mesa debes sentir afinidad? ¿O tú te decantas abiertamente por el voto nulo? No, no me decanto por el voto nulo, pero como una persona responsable y una militante disciplinada y orgánica de mi partido, y sobre la base de la decisión del Consejo Ejecutivo Nacional que decidió no apoyar a ninguno de los dos candidatos porque justamente no nos sentimos identificados con ninguna de las dos posiciones polarizantes, pues no me puedo expresar en ese sentido. O sea, realmente mi posición personal coincide con la del partido. Ninguno de los dos me representa. ¿Y ahora cuál crees que sería el futuro del país si es que alguno de los dos, A o B, llega a ser presidente? Es complejo. ¿Por qué va a llegar? No, 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 claro. Tenemos que tener un presidente. No, yo quiero que cualquiera de los dos binomios, porque a mí me gusta hablar de binomios porque finalmente es así. Estamos hablando de una fórmula y además de partidos que están atrás y de ideologías e intereses que están detrás de los dos binomios. Yo creo que cualquiera de los dos binomios va a tener que sentarse seriamente a trabajar con todos los actores políticos en la Asamblea y culturales, sociales y económicos, también fuera del espacio eminentemente parlamentario, para llegar a acuerdos mínimos para la gobernabilidad de este país. Porque hoy por hoy, con la situación que está, ninguno de los dos puede gobernar solo. Y sacando a limpio la lista de acuerdos mínimos y de objetivos nacionales, mencionemos cuatro. Ya, un pacto fiscal. Se necesita un pacto fiscal serio para que los pocos o muchos recursos que tengamos sean destinados a prioridades fundamentales como son la educación y la salud y combatir la desnutrición crónica infantil, por ejemplo. Y necesitamos una educación pública de calidad, gratuita, y una salud pública, un sistema de salud pública también universal y gratuito. Esos dos temas son fundamentales. Y eso para nosotros es clave. Entonces, un pacto fiscal. Un pacto fiscal también para que todos los temas de los derechos de las mujeres, sobre todo el tema relacionado con la violencia, es decir, con la prevención y la erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres se haga una realidad. Fíjate que el Ecuador tiene una ley muy importante y sin embargo esa ley no se ha llevado a la práctica a los territorios por una razón muy simple. Falta de voluntad política y falta de gestión efectiva. Y ahí, como objetivo nacional, deberías tener la despenalización del aborto y la legalización del aborto. Al final, el aborto es un tema de salud pública. Eso son temas que se tienen que discutir en la Asamblea Nacional y nosotros, en nuestro plan de gobierno, claramente está identificado que la izquierda democrática le apuesta definitivamente a, en la Asamblea Nacional, trabajar por la despenalización del aborto, empezando por el caso de violación y de peligro de la vida de la madre. Pero eso solo es un tema. Hay muchos temas más. Por supuesto, pero sigamos con los objetivos nacionales. ¿Has mencionado educación? ¿Has mencionado salud? Desnutrición crónica infantil. Eso es importantísimo. Tenemos más del 25% de la población. Casi el 30%. Casi el 30%, exactamente. Casi el 30% de los niños hasta 5 años. En condiciones de desnutrición. Y en el caso de la ruralidad estamos hablando de la mitad. 50%. Pero en educación, déjame solamente puntualizar. ¿Qué piensas sobre la conectividad? Es fundamental. Tenemos que apostarle a la conectividad. Y ahí es la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que nosotros planteábamos inclusive que sea un consejo nacional, perdón, una Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Tecnología para que le apueste a la innovación. Nosotros tenemos que asegurar la conectividad gratuita para toda la población. Y la propuesta es vender el activo de la CNT. ¿Respuesta a la esquina democrática? Estamos absolutamente en contra de la venta de los activos del Estado, sobre todo aquellos que están generando, digamos, recursos importantes como la CNT, pero no solo, el Banco del Pacífico. ¿La privatización del Banco Central? ¿Cómo ves la ley de defensa de la dolarización? Ese es un tema bastante complicado. Yo creo que esa propuesta de ley, porque no es todavía una ley, esa propuesta de ley tiene que ser analizada seriamente. Es preocupante que haya sido enviada con carácter de emergencia, porque ahí te ponen pocos días para poder resolver. Y si no pasa por el misterio de la ley. Así que esperemos realmente que la actual Asamblea, que está ya obviamente en sus postrimerías, realmente seriamente analice y no permita que salga de una manera que puede ser preocupante. Y en tu binomio, digamos que hubieran llegado a la presidencia, ¿cuáles serían los actos que hubieran hecho en primera instancia para salvar a un país que está en crisis? Como te digo, y aquí es buena tu pregunta, nosotros solos, o sea, nadie solo iba a poder salvar al país. El país está en una situación tan compleja, con una crisis sanitaria que sigue. Fíjate en Guayaquil este rato, no solamente desde el COVID, sino el dengue, con la época invernal que es muy compleja, están nuevas cepas, estuve hablando con el doctor Francisco Andino, uno de los especialistas en esta temática en Guayaquil, y me dice que hay nuevas cepas en la costa y sobre todo en la provincia de los Guayas, está muy complicado. Entonces yo creo que ese definitivamente es un tema, un gran acuerdo nacional por la salud. Que además nosotros, como Izquierda Democrática y como binomio, más otros, también suscribimos ese acuerdo nacional por la salud. O sea, temas fundamentales que nos fueron propuestos por varias organizaciones de la sociedad civil. Uno de los coordinadores es el doctor Fernando Zacoto, quien además, y valga la redundancia, nos mencionó algo, nos recordó a los mismos de la Izquierda Democrática, que nosotros tuvimos probablemente uno de los mejores ministros de salud de los últimos 50 años en el Ecuador, que es el doctor Plutaco Naranjo, que duró los cuatro años del gobierno de Borja y que además fue el único que estableció un plan decenal de salud en su momento. Que hasta ahora, lo bueno que tiene el sistema que no es propiamente un sistema de salud en el Ecuador, proviene de los cambios que se hicieron en esa época, relacionado por ejemplo con los centros y subcentros de salud. Pero ahí tengo que hacer la pregunta necesaria, María Sara. ¿Cómo ves la acción del gobierno de Moreno frente al programa de vacunación, frente al tema de la importación de vacunas? Bastante errático, bastante errático, tristemente, y sobre todo yo creo que una de las exigencias que como sociedad tenemos es la transparencia en todo el proceso, que no se ha dado. Fíjate la cantidad de ministros que han tenido que renunciar, ministros de salud, escándalos, no solamente de corrupción, sino esto de los vacunados VIP, que realmente yo creo que a todos los ecuatorianos nos ha molestado muchísimo. Pero yo creo que más allá de lo que hemos visto, tenemos que pensar en el futuro, tenemos que lograr un sistema, un verdadero sistema de salud pública universal. Y gratuita, que realmente nos permite llegar a todos los territorios. ¿Cómo se hace eso? Con salud comunitaria, con salud preventiva y salud familiar. ¿Cómo hacerlo? La misma comunidad tiene que ser parte de ese sistema. Y con recursos. Y con recursos. Y esos recursos tienen que salir de dónde? De un pacto fiscal. Y además esos recursos tienen que verse siempre como inversión, o sea, no como gasto, que es lo que me preocupa un poco en el plan de gobierno de Lazo. Cuando tú hablas del gasto público, y en el gasto público le metes salarios de médicos, le metes todo lo que son bienes y servicios del término de costo. Es inversión. Es inversión porque cuando tú realmente le apuestas, por ejemplo, a eliminar completamente la desnutrición crónica infantil, de la que ya hablamos, tú puedes tener niños que después serán jóvenes y adultos productivos. Porque si tú tienes hasta un 30% y un 50% en la ruralidad de niños con esas dramáticas situaciones, tú vas a tener jóvenes que no van a poder aprender, no importa cuánta plata le metas al sistema educativo, esos chicos no tienen el desarrollo de su cerebro como debe ser, no van a poder aprender. Y segundo, esos mismos cuando se vuelvan adultos van a tener serios problemas de salud pública como, ya lo hemos visto, obesidad, temas de diabetes, temas, bueno, cardiovasculares, etcétera, tiene mucho que ver con la desnutrición. Y fíjate que el tema de desnutrición no solamente tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con uno de los ODS más importantes, el ODS 6, agua limpia y saneamiento. En el Ecuador, en el 2021, todavía hay sectores urbanos y rurales que no tienen agua limpia y saneamiento. Una cosa es agua entubada, otra cosa es agua potable. Exacto. A ver, y puestos a la practicidad, al pragmatismo, ¿dispuestos a un co-gobierno con Andrés o con Guillermo Lazo? No, no. No a un co-gobierno porque eso es una cosa, digamos, primero mal vista y segundo que no creo que sea necesario. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho en el Consejo Ejecutivo Nacional? Que nosotros seremos desde el Parlamento, desde la Asamblea Nacional, una oposición seria, técnica y democrática. ¿Y qué significa eso? Porque en el Ecuador... Pero oposición al que gane. No, no. Es que ¿qué significa una oposición seria, técnica y democrática? Eso es lo que en el Ecuador ya no sabemos lo que es. Ser oposición seria, técnica y democrática significa que nosotros, en los temas en los que estemos de acuerdo, avanzaremos con los acuerdos transparentes hacia la ciudadanía que sean necesarios. Pero cuando no estemos de acuerdo, hemos de decir, a ver, un ratito. Esto no va de acuerdo a los grandes intereses nacionales y haremos las críticas y las contrapropuestas necesarias en el Parlamento. Pero hay un paso previo, y es la composición de la Asamblea. Exacto. Y hay un paso previo, que es la integración de las comisiones. Así es. Y ahí vas a tener necesariamente que llegar a acuerdos. Exacto. Pero eso no significa co-gobierno. Significa llegar a los acuerdos necesarios, transparentes para la ciudadanía, sobre la mesa y no debajo de la mesa, sobre la mesa, entre los distintos bloques legislativos, en este caso, siendo la izquierda democrática el tercer bloque legislativo, la tercera fuerza política en la Asamblea Nacional, con 18 asambleístas, 7 mujeres y 11 hombres, estaremos ahí dispuestos a llegar a esos acuerdos mínimos necesarios para la gobernabilidad. Ahora, Maricel, vamos a leer unos pequeños comentarios que siempre leemos aquí en Irrederentes de las redes sociales, y tenemos un arroba Adrián Román, que nos contestó a la pregunta que hizo Ramiro en su Twitter, dice, la socialdemocracia es una cosa, la izquierda democrática aquí en Ecuador es solo un partido que aprovecha el discurso de izquierda para llegar al poder y gobernar a favor de la derecha. Que no se los mezcle que pueden confundir a las personas de la izquierda democrática, aquí es un partido más de derecha. Y en otro tenemos arroba Eduardo Guerrero, yo siempre lo concebí como la ideología que apoyándose mucho en la intervención estatal buscaba el estado de bienestar con políticas económicas y sociales. En teoría fue algo la izquierda democrática de Borja, lo que comentábamos, pero la izquierda democrática de Paez y la de Wilma Andrade y Herbas es un reajuste a la derecha. ¿Qué opinas de eso? Bueno, para empezar, que la única vez que hemos ido gobierno ha sido justamente con el Rodrigo Borja Ceballos. Esos fueron los cuatro años en donde fuimos gobierno propiamente dicho. De ahí, en los otros espacios en donde hemos tenido impacto en cuestiones obviamente de toma de decisiones, ha sido principalmente los gobiernos autómonos descentralizados como la ciudad de Quito, en su momento con Paco Moncayo. Fue una alcaldía socialdemócrata definitivamente que le apostó a todos los temas de justicia social. Temas de educación, temas de salud, temas justamente de agua potable y saneamiento. Fíjate que una de las grandes críticas que se le hizo a Paco Moncayo en los primeros dos años de su alcaldía fue decir que no estaba siendo suficiente, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que estaba haciendo todo lo que no se ve. Agua potable y saneamiento para toda la ciudad de Quito. Al terminar, Paco Moncayo, sus ocho años de alcaldía, la ciudad de Quito tenía el 98% de agua potable y el 95% de saneamiento. Absolutamente. Entonces son esas cosas que no se ven y que se tienen que hacer. Mira, yo creo que las críticas a la izquierda democrática siempre van a estar ahí. Nosotros estamos dispuestos a aceptar esas críticas, pero yo te puedo decir que al interior de la izquierda democrática efectivamente hay tensiones. Hay ciertos grupos que probablemente considerando la polarización en la que estamos hoy por hoy, probablemente se decanten por una u otra opción en esta segunda vuelta, pero eso no significa que nosotros dejemos de ser el socialismo democrático en el Ecuador. Así que en ese sentido, en los próximos meses y años y pensando en el 2023 a las seccionales, seguramente vamos a tener estas tensiones, como te digo, en donde esperamos que se evidencie con acciones, no con palabras, con acciones que seguimos siendo la socialdemocracia en el Ecuador. El futuro está por verse, Marieta. El futuro está por verse. El futuro inmediato del Ecuador es el 11 de abril. Estamos, como Emi mencionaba en la introducción del programa, a ocho días. Creo que es una elección muy compleja, es una elección de difícil pronóstico. Así es. Pero hay que ser demócratas. Así es. Y creo que gane quien gane, hay que respetar el resultado electoral. Totalmente. Y desde luego entender los acuerdos legislativos como parte del ejercicio de la gobernabilidad. Así es. Y si has identificado objetivos nacionales, que creemos nosotros también, Emi, que son importantes en determinar en qué nos ponemos de acuerdo todos los ecuatorianos, no hay que correrle el cuerpo al participar en el área de gobierno, aunque tú has mencionado con absoluta claridad que es mal visto, pero la política a la final es controversial, María Sara. Entonces, y es densitaria. Tienes que pensar en la mayoría y en el beneficio de la mayoría. Un poco para cerrar la entrevista. ¿Hay María Sara Gijón en política activa para otro rato? Yo seguramente, y te diría que sí. Enhorabuena. Todavía no se decanta hacia dónde, pero ahí vamos. Todavía hay que llegar al 11 de abril. Hay que llegar al 11 de abril y ver cómo quedan las fuerzas políticas definidas. Tal vez mencionar que otro de los pactos que no mencioné, que son fundamentales, es un pacto ético. Yo creo que el Ecuador ya está harto y los ciudadanos ya estamos cansados de tanta falta de transparencia, de tanta corrupción, que realmente hoy por hoy es asistémica. No importa por dónde busques, va a salir pus como decían. Ese es un dicho típico de los quiteños. Y yo creo que ya es hora. Y fíjate que estamos viviendo hoy por hoy también esa situación en la alcaldía de Quito, en donde yo creo que también debemos exigir ese mismo nivel de transparencia, de eficiencia y obviamente de gobernabilidad, que hoy por hoy la ciudad parecería que no tiene. De acuerdo, pero aterrizando nuevamente, un poco para ir terminando, ¿cómo llegas a ese pacto ético en una sociedad que está tremendamente corrompida en el sector público y en el sector privado? Con el ejemplo. Yo creo que es la única manera. Y obviamente haciendo un llamado a todos los actores, nuevamente, no solo políticos, sino sociales, culturales y económicos. Porque mira, cuando hablamos de corrupción, y eso es lo típico, ¿no? Ah, es que ¿quiénes son los países más corruptos? Estamos hablando de los gobiernos más corruptos. Pero además, ¿quiénes son los que corrompen? ¿Quiénes son los que están pagando las coimas? ¿Quiénes son los que...? ¿Somos los ciudadanos? Entonces empecemos por el ejemplo desde casa, enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, qué cosas se pueden hacer y qué no se debe hacer. Como por ejemplo, copiar en clase, copiar los exámenes. ¿No? Son ese tipo de cosas que no se deben hacer. Empecemos por ahí. No pasarnos la fila, yo que sé cuántas cosas, ¿no? Bueno, ha sido un gusto, ha sido un gusto tenerte, ha sido un gusto tenerte en el programa. Este programa cierra si no te incomoda con una selfie. Así que ¿estás dispuesta a la selfie? Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias, Manizá, por acompañarnos en nuestro programa de Hierro de Entes. Y a todos los que nos están viendo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, arroba ingobernables S, darle like, y por supuesto, activar su campanita de notificaciones. Así que ahora... Vamos, vamos a ver. Gracias. Selfie. Selfie, tú en la mitad. Entonces, ¿quién toma? Tú. Claro, Emi, es súper... Esa es la milenia. Súper, súper duper para los selfies. A ver, ¿sí, qué me pongo una maníferra? Claro, tú en la mitad. A ver, vamos. Listo. Ahí salió el cuadro. Eso, ahí está. Listo. Me tienes que mandar esa foto. Emi, querida. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.